Misterios y leyendas en PBO Hola, soy Nicole Salinas-Billo y estos son los misterios de PBO. El enigma de hoy es... ¿Qué es la lluvia de peces y por qué se produce? Se trata de un fenómeno meteorólogo extraordinario. Hoy te contamos el motivo por el que ocurre la lluvia de peces u otros animales. La lluvia de peces es un acontecimiento insólito pero real, caracterizada precisamente porque caen o llueven peces del cielo como si de lluvia se tratara. Este bizarro evento se produce, según los expertos, porque un tornado aspira pequeños peces, normalmente de un río, los transporta hasta una nube tormentosa y finalmente, con la tormenta, los peces son descargados juntos con grandes lluvias. Así, las tormentas generan remolinos de agua en los que todos los animales que se encuentran dentro de ellos quedan atrapados mediante un efecto de tornado que alza a los animales hacia el cielo. Luego, como no podía ser de otra forma, los animales, en este caso los peces, acaban cayendo. Algunos peces no sobreviven al impacto, pero la mayoría sí lo hacen. También es posible que los peces caigan congelados si han atravesado alguna fase con temperaturas o grados bajo cero. Este fue el misterio de hoy. Recuerda que también puedes compartirlo para que más gente lo conozca. Con nosotros será. Hasta la próxima. Misterios y leyendas en PBO